Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Neshudo y en este video les traigo el unboxing de una Macbook Pro de 13 pulgadas, vamos a empezar Bien, entonces vamos a empezar, esta Macbook Pro es de 13 pulgadas y bueno en este caso esta es de un amigo y me la presto para hacer el unboxing, así es que muchas gracias Pero bueno me imagino que lo que quieren es ver lo que hay adentro, así es que vamos a empezar Bien, entonces la voy a abrir mientras y les voy a decir algunos datos técnicos mientras la abro Bueno, esta de aquí es de 13 pulgadas como les había dicho y tiene un procesador de 2.8 GHz Y es Intel Core Duo y es de i7, bien Ok, esperenme déjenme, le quito el plástico, bueno el Librex perdón Ahí está, ya salió Y bueno les voy, déjenme les enseño la caja, así está por delante A los lados pues tiene el signo de Apple que estamos acostumbrados a ver en sus productos Del otro lado dice Macbook Pro 13 inch ya que es de 13 pulgadas Y bueno nos dice algunas especificaciones Déjenme enfocar la cámara Ahí está Por ejemplo nos dice que es precisión de aluminio Como les dije, ah perdón les dije que era i7 es i5 me equivoqué Bien, este es el procesador que trae Y Thunderbolt High Speed, esta es una conexión Patentada por Apple Que van a ver, ya verán que en el futuro se va a hacer más común Y estoy casi seguro que va a salir en computadoras Windows Pero bueno, vamos a ver que hay dentro de la Macbook Pro Bueno, en cuanto a la tarjeta de gráficos Esta Mac trae una Intel Y este es de 384 MB Sí Y soporta hasta 1600 píxeles, ¿no? Esa es su resolución Y le podemos conectar una pantalla A lo que me refiría con Thunderbolt Es para conectar una pantalla externa de Apple Esta es la entrada Thunderbolt Déjenmelo un poco bien Porque no está en enfoque automático Pero bueno, aquí está la entrada externa de Thunderbolt Bien Ahorita se las enseño más adelante Pero bueno Continuemos con este unboxing Bueno, obviamente trae la computadora Está muy bonita, es de aluminio Aquí es donde va el CD Ahorita vamos a hacer un review más profundo de la computadora Bien, mientras vamos a ponerlo a un lado ¿Qué más viene? Viene esto de aquí Déjenme lo saco Ahí está Estaba jalando otra cosa Pero bueno Esto de aquí es Me imagino que el instructivo y un CD va a venir Casi seguro Y sí CD no viene Pero viene el instructivo que dice Hola Ok Luego vienen las calcomanías Que pues como ya saben Vienen en todos los productos de Apple Y aparte viene un paño Para poder limpiar la MacBook Y ya no viene nada más ¿Qué más viene? También viene el cargador Bueno, el adaptador Para alargarlo un poquito más Y aquí tenemos el cargador Que Viene con su propio Enchufe Que es este de aquí Vamos a abrirlo de una vez Para no tener problemas Más adelante Ya lo tiré Pero bueno Como les decía Este viene con su propio enchufe Y este de aquí Es para alargarlo Nada más quitamos El enchufe Y ahí entra Y ya queda un poco más largo Esto es por comodidad Pero sinceramente A mí me gusta más de esta manera Bien Y bueno En la caja ya no viene nada No, ya no Así que vamos a ponerla por allá Y ahora sí Como les decía Vamos a ver Un poco más profundo La MacBook Pro Ok Bueno Entonces aquí Tenemos la entrada De CD Y esto me parece Que es para Ponerle un candado Para que no se la vayan A robar Es más Déjenme le quito El plástico Para que sea menos complicado Y les puedo enseñar mejor Ya salió Aquí tenemos la MacBook Pro De 13 pulgadas La parte de atrás Por abajo Aquí se abre Y bueno Ahora sí vamos a Esto de acá Aquí Tenemos Las entradas USB Vienen dos Luego lo que les decía La entrada de Thunderbolt Que es para pantallas De alta resolución De Apple Del otro lado Tenemos Este conector De aquí También tenemos El de Ethernet Que es el de Internet Ya que O sea Si es que lo quieren hacer Por cable Y aquí es en donde va Nuestro cargador También está La entrada Para tarjetas SD Que es como De cámaras Y algunos dispositivos Móviles Como videojuegos Y así O celulares Incluso a veces Pero normalmente Es de cámaras Y aquí tenemos Para los audífonos Que este Este aquí No es solo de audífonos También puede ser Para meter un input Por ejemplo Un micrófono O algo así ¿No? Y bueno Este botón de acá Sirve para ver Que tanta pila Le queda A la Mac Que en este caso Nada más Tiene cuatro rayitas Bien Ver que hay adentro La simple computadora Un teclado Un teclado Y la pantalla Viene con este plástico Porque para que no se raye Y bueno Aquí tienen la Macbook Pro de 13 pulgadas Hay dos versiones De Macbook Pro De 13 pulgadas Una que es la De 2.4 GHz Y la otra Que es de 2.8 La diferencia Es que Este de aquí Es el modelo De 2.4 Y a lo que se refiere Con esto Es el procesador El procesador Es la capacidad Para correr algo O sea La velocidad En que lo va a correr Y la memoria RAM Es para Tener muchas aplicaciones Abiertas al mismo tiempo Y que todas corran bien Y bueno En este caso El procesador Es de 2.4 Y el precio De esta versión Es de 1199 dólares También Esta trae Como les había hecho Hace rato 4 GB De memoria Y un disco duro Interno De 500 GB A 500 400 RPM Con esto Se refiere Que tan rápido Gira Y que tan rápido Va a procesar La información Y la batería Que trae Nos puede durar Hasta 7 horas Y bueno Nada más Para que sepan El otro modelo Es de 2.8 GHz Lo cual va a correr Mucho más rápido Las aplicaciones Al igual Tiene 4 GB Y a diferencia Tiene 750 GB De memoria Y todo lo demás Es igual La batería Te corre Hasta 7 horas Bien Entonces Bueno Aquí la tenemos Ya está Y vamos a grabar Rápido Por último Como es que la prendo Por primera vez Bueno A ustedes se los puse En cámara rápida Pero la verdad Es que tardó Un poquitín En prender Más o menos Como Un minuto Y bueno Aún no ha prendido Bien Vamos a dejar Que se cargue Ahí está Entonces Lo primero Que nos pide Al encenderla Por primera vez Es Usar Nuestro Lenguaje principal Y bueno Vamos a ponerle Español Ahí está Así es que Bueno Eso fue todo Yo soy Neshudo Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En mi próximo video Los viernes La mejor forma En que me pueden ayudar Si es que les gustó Este video Es suscribiéndose Y dándole like Gracias Gracias